Javier Milley propondrá a Macri ser representante de Argentina ante el mundo si gana las elecciones. Es el impacto que en América Latina también se está dando con el actual escenario geopolítico. Y en Ecuador confirman segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Novoa. Ecuador y Argentina, dos naciones latinoamericanas que en este momento tienen la atención internacional. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles hoy martes 22 de agosto del 2023. Hay información, la verdad, muy importante y significativa que el día de hoy te quiero compartir. Antes te invito a que puedas darme tu punto de vista, tu opinión y sobre todo que nos ayudes a darle me gusta al video, compartir el video para que podamos llegar a más personas. El actual escenario geopolítico desde luego que está impactando también los intereses en América Latina. Y al menos hay dos naciones que en este momento tienen atención mundial. Lo que está pasando en Ecuador y lo que ocurre en Argentina. Vamos a comenzar con este dato. Ecuador que ha vivido en las últimas semanas una situación bastante inestable en lo político y sobre todo a consecuencia de los hechos de violencia que se han generado en el ámbito político. Resulta interesante que ya se da a conocer el resultado por parte del Consejo Nacional Electoral de estas elecciones realizadas ahí en esta hermana nación latinoamericana. Ecuador, a través de esta instancia, el Consejo Nacional Electoral confirma segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Novoa. Desde luego que hay interés en este momento por estos resultados y sobre todo de lo que podría ocurrir ahí en Ecuador luego de este constante escenario lamentable. De violencia contra el espectro político, contra personajes del ámbito de la política. Se da a conocer que el balotaje se celebrará el próximo 15 de octubre. El resto de los candidatos ya reconoció su derrota. Así que Luisa González y Daniel Novoa van a la segunda vuelta. Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana, RC, y Daniel Novoa de la Alianza Democrática Nacional, ADN, van a segunda vuelta en las elecciones presidenciales anticipadas de Ecuador, confirmó el Consejo Nacional Electoral. González fue la más votada en la jornada de este domingo, pero no le alcanzó para alzarse con el triunfo e impedir el balotaje. Para ganar en primera vuelta, de acuerdo con la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas o Código de la Democracia, alguno de los candidatos necesita obtener al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar. De acuerdo con el resultado del Consejo Nacional Electoral, con 92.94% de las actas procesadas válidas, González alcanza 33.31%, es decir, 3.101.918 votos. Entre tanto, Novoa queda en el segundo lugar con 23.66%, que representan 2.203.413 sufragios. Por tanto, son quienes se enfrentarán en el balotaje previsto para el 15 de octubre. Estos resultados ya marcan una tendencia para asegurar que las ecuatorianas y los ecuatorianos acudirán a una segunda vuelta electoral, enfatizó la presidenta de la Comisión Nacional Electoral, Diana Atamain, en declaraciones a la Nación cuando el procesamiento de actas superaba, cuando las actas ya superaban el 60%. Los seis candidatos restantes quedaron en el siguiente orden. Cristian Zurita, de Movimiento Construye, 16.50. Santo Pic, de la Alianza Por un País Sin Miedo, 14.78%. Otto Sonner, de la Alianza Actuemos, 7.6%. Yacu Pérez, de la Alianza Claro que se puede, 3.93%. Javier Herbas, del Movimiento Renovación, 0.49%. Bolívar Armijos, del Movimiento Amigo, 0.36%. Bueno, ya algunos se pusieron de fiesta con este resultado, previo a que el Consejo Nacional Electoral confirmara el balotaje, González y Novoa ya se habían pronunciado celebrando su paso a la segunda vuelta. González se dijo, en un acto al sur de Quito, que estaban de fiesta y festejó que es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tanto alto porcentaje en primera vuelta. Resaltó que en la segunda vuelta los ecuatorianos se enfrentarán a dos opciones, una que representa al pueblo y la otra que está del lado del sector empresarial. Debemos votar bien, con conciencia. No queremos un lazo 2.0. Necesitamos recuperar el país, enfatizó la candidata de la RC. Movimiento que lidera el expresidente Rafael Correa. Y bueno, la sorpresa, ¿no?, para todo el mundo. Novoa fue la sorpresa en esta jornada. Ganó popularidad tras el debate presidencial que organizó el Consejo Nacional Electoral, que se realizó el pasado domingo 13 de agosto. Previo a ello, las encuestas lo ubicaban entre el quinto y séptimo puesto de los ocho candidatos inscritos. En su celebración, desde Guayaquil, en la provincia de Guayas, dijo estar feliz con los resultados. Se autodefinió como el candidato de la juventud. No será la primera vez que un nuevo proyecto le da la vuelta al establishment político, político, al establishment político. Esa frescura en hacer política es lo que nos ha llevado acá, comentó. El pueblo ecuatoriano ha ganado. Hay una segunda vuelta. Todavía no hemos logrado el objetivo que es la presidencia de la República, señaló, al asegurar que desde la mañana continúan con el trabajo de campaña electoral, aunque oficialmente, según el Consejo Nacional Electoral, está prevista realizarse oficialmente entre el 24 de septiembre y el 12 de octubre. Estos comicios anticipados en Ecuador se convocaron luego de que el presidente del país suramericano Guillermo Lazo decretara muerte cruzada y disolviera a la Asamblea Nacional en mayo pasado. Y bueno, hay un perfil ya de los candidatos que vale la pena conocer. González es una abogada de 45 años y tiene dos maestrías en alta gerencia y en economía internacional y desarrollo. Nació en Quito, pero siempre ha vivido en Manaví. Ejerció como legisladora en la Asamblea Nacional desde mayo de 2021 hasta el pasado 17 de mayo, cuando fue cesada por la muerte cruzada decretada por Lazo. Antes, durante la administración de Rafael Correa, fue asesora de la Secretaría de Comunicación e Información de la Presidencia, coordinadora general de Agenda Estratégica Presidencial, vicecónsul y cónsul encargada de Ecuador en Madrid, ministra encargada de Turismo, viceministra de Gestión Turística en la misma cartera, secretaria general de Despacho Presidencial, subsecretaria general de la Administración Pública y ministra encargada de Trabajo. Posterior a ese gobierno, se desempeñó como secretaria nacional del Parlamento Andino durante el periodo 2018-2019. González está acompañada en la papeleta de votación por Andrés Arauz, excandidato presidencial por la RC en 2021, que aspira a la vicepresidencia. Entre tanto, Novoa, de 35 años, también es otro de los asambleístas cesados con el decreto de la muerte cruzada de Lazo. Es hijo del magnate y excandidato a la presidencia en cinco ocasiones, Álvaro Novoa, quien también había anunciado en redes que se presentaría en esta oportunidad, pero el video fue borrado posteriormente. Estudió Administración de Negocios y también obtuvo el título de Administración Pública, además de una maestría de Gobernanza y Comunicación Política. La Alianza ADN, que lo respalda, está integrada por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia, PIT de Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno, y Mover, lo que antes era Alianza País, tiene como acompañante de fórmula Verónica Abad, excandidata a la Alcaldía de Cuenca en las pasadas elecciones de febrero. Y bueno, aceptaron la derrota los seis candidatos restantes que se presentaron a estos comicios. Zurita, quien reemplazó a Fernando Villavicencio, candidato de Construye, que fue asesinado el pasado miércoles 9 de agosto, reconoció el tercer lugar en las votaciones. Es un orgullo haber representado su nombre y es un orgullo para mí haber quedado en tercer puesto en estas elecciones. Tenemos mucho en realidad, por lo que debemos sentirnos orgullosos, y ha sido una luz para este país esta candidatura. Ecuatorianos de corazón, gracias por estos tres meses. Ha sido sumamente grato conocer a miles de ustedes en las diferentes provincias de nuestro país. Acepto los resultados de las elecciones, comentó. Por su parte, Topic, cuya alianza por un país sin miedo está integrada por el Partido Social Cristiano, uno de los que llevó a lazo a la presidencia en 2021, el Partido Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Con la misma honestidad, con la misma decencia que ha caracterizado nuestra campaña, tenemos que aceptar los resultados, dijo Joto. Pérez agradeció a las personas que confiaron en su proyecto, y a quienes le dieron su abrazo en cada rincón del país. Entretanto, Herbas escribió en su cuenta en Twitter, o en X, como una persona respetuosa de la democracia, acepto los resultados, y la voz de la ciudadanía expresará en las urnas. Nosotros tenemos una propuesta clara, es el pueblo quien decide, y siempre deseamos lo mejor para Ecuador. Armijos agradeció a quienes confiaron en él, sobre todo a los jóvenes que demostraron su muestra de cariño, así mismo felicito a los dos candidatos que pasaron al balotaje. Deseo que quien gane, luche por la paz y el bienestar en la unidad del país. En la jornada de este domingo, además, se escogieron a los 137 miembros de la Asamblea Nacional, 15 nacionales, 116 provinciales, y 6 por el exterior. Además, se llevaron a cabo dos referendos, uno que busca detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasumí, y otro relacionado con la minería en el Chocó Andino. Bueno, esto es lo que pasa en Ecuador. Ahora, veamos también, qué es lo que está pasando en Argentina, algo también interesante, y bueno, destacamos que Javier Milei propondrá a Macri, ser representante de Argentina ante el mundo, si gana las elecciones. Será un rol destacado, que combinará las funciones diplomáticas, y la creación de oportunidades comerciales, señaló el candidato ultraderechista. El candidato de ultraderecha a las presidenciales de Argentina, Javier Miel, anticipó que, si sale elegido presidente en los comicios de octubre, le ofrecería al exmandatario Mauricio Macri, un rol destacado dentro de su eventual gobierno, como representante del país suramericano. Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de Argentina, una figura por encima de Cancillería y demás, como un representante, señaló Miel. No sé cómo se define, habría que crear la figura, creo que es alguien que puede representar al país en el mundo, y abrir mercados para el país, agregó. Sobre sus últimas charlas con Macri, el candidato por la libertad Avanza, indicó que hablaron de diversos temas, y que le sorprendió muy gratamente, que el expresidente no solo se ocupara de preguntarle, cosas de la economía, sino que mostrara un lado humano, no esperado para él, debido, dijo, al tipo de vínculo que tienen. Sin embargo, Fernando de Andrés, uno de los principales colaboradores del expresidente, señaló en un comentario a Infobae, a la plataforma informativa Infobae, que no hay ninguna posibilidad de que Macri acepte esa propuesta, ni de que lo apoye a mi ley, de que apoye a mi ley. En ese sentido, afirmó que en el entorno del exmandatario, no toman en serio la propuesta del candidato por la libertad Avanza. No cabe duda a quién apoya a Mauricio, que es a Patricia Bullrich, y a los candidatos de Juntos por el Cambio, aseveró, expresando su sorpresa de que algunos se presten al juego de querer apropiarse de Mauricio. Bueno, pues así está este escenario, muy interesante, también lo que está pasando en América Latina. Ojalá me des tu punto de vista, como siempre, es un placer saludarte, yo estoy aquí en la República Mexicana al Sur, y desde aquí, pues te digo, los horrores por los míos, los aciertos, son de Dios. Sonría, sonría, y sea feliz. Hasta la próxima.